Hay algo que es de todo, como la bandera dices tú, y hay cosas que son personales. Y yo te quiero presentar, permíteme un segundo, te lo traigo de inmediato. Este tesoro que tengo acá, esto es algo tuyo, personal. Es algo que te vincula con tu historia y que también quiero que lo podamos compartir con la gente. Me gustaría que vieras lo que hay acá adentro y nos cuentes por qué eso es tan tuyo. Ahí tienes una cintita roja adelante. ¿Aquí? Ahí la puedes ver, exactamente. Ah, un dorje. Un dorje. ¿Y este dónde lo sacaste? Tenemos nuestras fuentes por ahí. Entiendo que tú perdiste uno de esos hace un tiempo. Sí, perdió varios. Los traje del Tíbet. Cuéntale a la gente lo que es un dorje. El dorje es Nindi Bahra, en Nepalí. Es el símbolo del relámpago, el poder entre los budistas. Y se usa mucho en sus rituales. Es precioso este objeto. ¿Tiene uno colgando también? Sí. Mira, ahí está su dorje. Sí, siempre ando con él. Traje allá. Desde que lo tienes, porque el dorje está asociado con el poder, con el diamante, con la fuerza. O sea, ¿qué representa en ti? ¿Por qué lo traes en tu cuello? Yo creo que con la intención quizá de acercarme a eso que tiene el budismo, una paz interior, que yo no he logrado, no he conseguido. Pero a mí me atrae mucho el budismo tibetano, sobre todo. Su manera de ver la vida, su manera de practicar la existencia, ojalá pudiéramos ser como ellos. También ha estado en Budán, en el reino de Budán, el 99% son budistas. Es un país de una paz y una tranquilidad que uno ha visto en otro lado. Lo mismo que el Tíbet, a pesar de todos los problemas que han tenido con el gobierno chino. Ellos siguen, no sé. Mira, a producir eso, estamos hablando casi de viajes, ¿cierto? Y yo pienso que, ¿sabes que los viajes y tú has viajado también? Sí. Yo he viajado hortazo. Y creo que los viajes, cuando uno vuelve y te pregunta y ya cuenta. Yo creo que no se puede contar los viajes. Siento que un viaje es como cuando tú te paras enfrente de una pintura. Te pones a ver tú, no quiero ser pegante, pero un cuadro que a mí me fascina, la Pi, de Monet, la Urraca. Yo paro frente cada vez que voy a París y me pongo frente al cuadro y quedo con ese arraboamiento intuitivo que siento con la pintura y tú no puedes comunicar lo que sentiste con el cuadro. ¿Cómo lo comunicas tú? Es un clínico. No se puede. No se puede. Y es lo mismo que pasa con los viajes. Y me quedo mudo, no puedo contar, no puedo comunicar lo que se siente. Los viajes uno siente y eso que siente tenía un rincón y es muy difícil. Salvo un... Yo leí un libro de viaje, el de Henri Michaud, que se llama Un bárbaro en el Asia. Que es genial, maravilloso. Pero los libros de viaje, yo no creo en ello. Y creo que se pueden contar los viajes. Tú cuando... Entiendo que cuando niño soñabas con viajar y escribir. ¿Escribir? ¿Sí? No, escribir. ¿Por qué me dieron ese dato mal, entonces, que tenías muchas ganas de viajar y escribir? No, de viajar sí, sí. Sí, apenas fui. Estuve una pata, partí al tiro. Ya de 33 años. ¿A India fuiste muchas veces? Tres veces, sí. ¿Tres veces? Sí. India, y lo alcanzábamos a comentar antes, yo también tengo el privilegio de haberlo conocido, una parte de India, porque India es un continente de sí mismo. Hay gente que odia a India y que dice, no vuelvo más, porque choca con el frenesí de ese país. Y hay otros que volveríamos encantados. Yo toda la vida volvería, todas las veces que pudiera ir a la India. Sí. Hay algo en... No es un resignamiento, es un... Creo que al final es una sabiduría de vivir, donde conviven... Bueno, toda esa miseria, digamos, pobreza extrema. Que aquí tú dices que hay pobreza, sí, pero anda a ver la India. La gente se repulsa, ¿no? Probablemente es una de él y los niños pidiendo. No, y esa gente que vive por generaciones en la calle, que tiene cuadra y cuadra. Y hay abuelos que han tenido familia y viven allí. ¿Cómo convive eso con cierta ornato y belleza y dinero en la misma India? Sin embargo, al parecer como que no tuvieran conflictos ellos existenciales. No lo deben tener, pero hay algo en las mismas miradas en que tú dices... Aquí están tranquilos. Hay una tranquilidad interior que ojalá uno pudiera alcanzar. El budismo, tú lo mencionaste, ofrece ni siquiera desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista filosófico, muchas respuestas y propuestas sobre el cómo vivir. Durante años hubo oleada de monjes budistas tibitanos que vinieron a un accidente, y hicieron esta transición de la enseñanza, del Dharma sobre las culturas occidentales. ¿Qué le podría ofrecer la enseñanza budista a un país como el nuestro? ¿Y por qué no me dices tú eso, mejor? Porque yo estoy preguntando. Yo creo, si a mí me dicen esa pregunta, que el camino medio que enseña Buda es muy útil. ¿Qué es justamente? El camino medio se llama? Tiene un nombre. ¿Ranayana? Sí. Bueno, ya. No me voy a ver. Ese, ese, ese. Esa mirada sobre, no fue cuando Buda se entregó y no comía, ni tampoco los placeres que tenía cuando era príncipe, sino que buscar ese espacio. Yo creo que nos vendría bastante bien, sobre todo en estas discusiones, no hay día iracunda en redes sociales, camino medio. Tienes razón. Es bonito eso. ¿Coincides conmigo? Sí. Qué bueno. Sí. Así como lo vemos a Mauricio Pesutich, hombre del sur, austral, chileno, descendiente de croatas. Más español que el croata, porque mi madre era española. Mi padre era hijo croata.